Ahmed, ¿qué opinión tiene después de la viralización del video tras el partido de la Selección Colombia, donde usted fue abucheado y atacado junto con su familia? Pues Juan Diego, primero que todo compadre, muchísimas gracias por la invitación, a toda tu audiencia también, conectada. ¿Y qué te puedo decir, compadre? Muy triste, muy doloroso, que es mi tierra, la tierra por la que yo tanto he luchado, la tierra prometida, sí. Que nombré así lo que sea Barranquilla, considerado también uno de los hijos de la ciudad, por esta polarización y por esta mala práctica política que estamos teniendo de inducir a la gente a la violencia política. Ayer vi un suceso realmente muy triste, muy doloroso. Descríbalo, por favor, exactamente cuál es su versión. No, llegué al estadio, entro, saludo, tú sabes que uno se encuentra también con muchos amigos, compañeros nuestros de los medios, saluda. Bueno, listo, ya va a empezar el partido, estaban en los signes, en los altos protocolarios, vamos a buscar nuestras sillas, entramos, nos tocó caminar, pasar por tres bloques de la Occidental Baja para poder llegar a nuestros asientos. Pero cuando empezamos a pasar, la gente empezó a insultarme, a gritarme, a decirme comunista, guerrillero, ladro, bandido, asesino, una cantidad de cosas. Mientras yo iba caminando, entendiendo pues obviamente el suceso, buscando mis asientos, luego llego al punto en donde están mis asientos, encuentro con una señora que está sentada en unos asientos, le pregunto que si esos son sus asientos. Me dice que, ¿cómo es? Que a ella la habían sacado de sus otros asientos y había terminado ahí, ya había empezado el partido. Bueno, estaba en el primer minuto del partido, esta señora con una bebecita resulta siendo la esposa de Luis Díaz, a la cual no conocía más, imagínate, Lucho, que es de mis favoritos, cabeza de nuestra selección, la punta de lanza. Y luego las sillas que eran las mías, estaba detrás de la fila donde ella estaba sentada, entonces me dirijo a mis puestos y me encuentro ya con una gente realmente enardecida, en el espiral de violencia que venía hacia mí. Ya esto se había vuelto ya una cosa más fuerte, pero aún así insistí en que me dieran mis asientos, ¿ves? Y nada, un señor que estaba ahí sentado, un sujeto, se levantó, aparte de que también me estaba insultando, y además incitado por la otra gente. O sea, lo agarraron para que él fuera el que generara el acto de violencia, y el señor me lanza su cerveza en la cara, me echaba la lata, no era un vaso de cerveza, en la cara, doloroso en lo personal, pero más aún, estaba con mi familia, Juan Diego, estaba con mis dos hijos mayores, del menor no vino porque estaba en el colegio, estaba con mi hermana, que ni siquiera vive en Colombia y viene toda emocionada a compartir con todo el mundo el partido de la selección, con mi exsuegra, que es como mi mamá, la abuela de mis dos hijos mayores, o sea, en familia, a sentarme en familia, a disfrutar del partido, al cual le acabamos de cantar el hino nacional con una euforia maravillosa, y a los cinco minutos estamos agrediéndonos con esta violencia, políticas que además, me decía de hecho ahorita el coronel de la policía, que gracias a Dios yo no me quedé más ahí, o sea, yo inmediatamente me alejé del suceso porque esto ya era demasiado grande, porque este tipo de cosas pueden generar una crisis mayor, esto es un espiral, una sola persona inducida, esto empieza y explota y explota el estadio, y esto es un evento internacional además, y que se supone que es un evento que recoge a todos los colombianos y las colombianas en familia. Oígame, oígame, ¿y a qué atribuye usted, Ahmed, a qué atribuye usted toda esta sensación de euforia y de esquizofrenia y de rabia en el estadio? En que estamos educando mal a la gente frente a lo que es la comunicación política. Los sectores, alguna vez el sector en el que yo estoy también fue oposición, y toda esta lucha política que hay ahora con la oposición, ha cambiado los pensamientos de las personas y los ha acercado de tal manera que esta politización de las mentes, y además polarizada las mentes de las personas, están trayendo escenarios que no solamente es en este escenario que no deberíamos comportarnos así, debemos respetarnos en todos los escenarios, allá incluso al punto de pasar de los improperios a los hechos físicos, a las agresiones físicas, que incluso, pues a mí me lanzaron ayer una cerveza, pero son los casos continuos que incluso tú ves que te puede reportar la policía de violencia, en donde hasta la gente se está matando en los barrios por una diferencia política. Creo que también debemos parar ya, desescalar esta violencia política, porque no podemos seguir permitiéndolo, no solamente con el escenario deportivo, sino en todos los demás escenarios. A mi hijo menor, por ejemplo, le hacen bullying, y el bullying se volvió una enfermedad crónica en nuestro país también. A mi hijo menor le hacen mucho bullying en el colegio, tenemos un problema serio con él porque le hacen mucho bullying, los niños llegan a insultarlo, a decirle que su papá fue un ladrón, que su papá fue un guerrillero. Y así vamos trasladándolo a los diferentes escenarios de la vida, y estamos con un problema de polarización mental, generando una salud mental muy, muy deplorable en nuestra ciudadanía. Y esto es responsabilidad también de los que nos llamamos padres de la patria, que somos los que le damos, alimentamos, alimentamos esos contenidos, que son los que la gente después, en el proceso, y tú y yo sabemos que somos de medios, cómo una noticia se puede convertir en un acto violento. Entonces no podemos seguir utilizando nuestras redes sociales y los medios para usarlas como armas, porque miren en lo que termina. Oiga, Ahmed, ¿y lo atribuye usted a que hoy hace parte del partido de gobierno del presidente Gustavo Petro? Sí, claro que sí. Pero es que lo que te digo, imagínate, yo soy una persona reconocida y querida en mi tierra, en el país, porque tú y yo venimos del mismo espectro y de la misma posición que hemos tenido en los medios, representando muy bien a mi tierra. O sea, como te decía, yo estoy considerado como los hijos de Barranquilla. Nunca me había pasado una cosa como esta. Y claro, las mismas palabras agresivas eran con relación a la política, por estar obviamente en el proyecto de gobierno. Me llama la atención que me dice usted que le gritaban comunista. ¿Usted es comunista? No, yo no soy comunista. Yo que lo conozco no creo que usted lo sea. No, yo no soy comunista para nada en absoluto. Yo estoy en un proyecto progresista y por eso me sumé, porque lo que tenemos que buscar es la unión entre todos para poder sacar adelante todo el proyecto que se llama país. Es que aquí el protagonista, Juan Diego, no somos nosotros. El protagonista es el país. Ayer el protagonista era el país. No podíamos permitir que por un sector que está politizando a la sociedad terminemos en una debate. Lo de ayer es una muestra de lo que podría ser el inicio de una confrontación mayor en un escenario en donde agrupadas 50, 60 mil personas podemos estar dando una muestra caótica de que no estamos comportándonos realmente como ciudadanos que podamos hacer respetar nuestros símbolos patrios y nuestra constitución. Creo que la falta de educación nos está afectando muchísimo en eso, Juan Diego. Y la forma en la que se están comunicando las cosas. Los congresistas están utilizando mucho en las redes sociales para generar contenidos, contenidos violentos, contenidos agresivos, y la gente adopta el mismo comportamiento sin tener conocimiento de qué es lo que se está debatiendo. No podemos ser ya tan irresponsables. Somos los padres de la patria, así nos dicen que somos el Congreso. El órgano está totalmente desprestigiado. Hay que levantar nuevamente el prestigio del órgano legislativo, pero también tenemos que ser responsables con los contenidos que estamos generando porque una persona no puede estar tranquila en su casa, en este momento, viendo cómo la gente al otro lado se mata. Eso es enfermizo. Sí. Y se mata por los contenidos generados por uno. Eso no está bien. Increíble. Óyame, quiero preguntarle esto. Bueno, pues, usted, uno de los presentadores de televisión más querido, admiradísimo, yo lo conozco, usted allá en Barranquilla, o era un ídolo para todo el mundo, fuera de izquierda o de derecha. ¿Cómo ha sido su transición de esa admiración y esa popularidad ahora al mundo político, a ser parte del partido de gobierno del presidente Petro? Pues mira, es un debate constante en las calles y no solamente aquí en el departamento, a donde quiera que uno va, sobre todo por lo que hemos representado durante tantos años para las familias colombianas y para la gente que ha sido el entretenimiento, ese punto neutral, ese punto de equilibrio en donde le dábamos a la gente una forma de distraerse distinta y obviamente lo abrazaban a uno con una mirada diferente. Pero yo creo que hoy la gente también debe entender que estamos en capacidad de poder hacer cosas ya reales, no tan virtuales como las que hacíamos antes. Las telenovelas, las telenovelas son guiones muy proximales a la vida real. Y lo que hacemos nosotros en el entretenimiento, que Juan Diego tú y yo también que hemos compartido estos escenarios, lo hacemos con responsabilidad, dándole a la gente la verdadera información, información que además le sirve de, ¿cómo es? Fórmulas naturistas con especialistas, por supuesto, porque ahí está el punto. Hay que llevar a la gente que sí sabe y uno no puede estar codificando más que el Papa. Y dándole a la gente este tipo de información y hoy estamos en el espectro político. Hay gente que todavía no me ubica, pero eso me gusta muchísimo porque esa es la gente a la que invito a que nos sentemos. Esto es todos juntos, ¿no? Yo siempre digo esto es como el, ¿te acuerdas del juego del tomatodo? Bueno, en esto aquí es giras el tomatodo y siempre carán, todos ponen. Todos tenemos que poner de nuestra parte. A esta gente que me agredió ayer, la estoy invitando a que nos sentemos, hablemos, dirimamos el tema, encontremos una solución, simplemente desde el punto de vista deportivo y del escenario al que ofendimos, encontremos una solución a eso porque yo quiero ir al estadio y sentarme otra vez en mi silla, así que me respete en mi silla y a ver mi partido. Si me explico, con la tranquilidad de que podremos estar pensando diferente, pero que estamos concentrados en un proyecto. Y ahí está la analogía, si la ves, Juan Diego. Estábamos todos sentados a ver a nuestra selección, porque vamos a politizar más al país en un suceso como este, en un evento como este. Ganamos, gracias a Dios. ¿Te imaginas donde hubiéramos perdido la tristeza de haber sido triple? Óyeme, usted dice que no lo ubica la gente. De pronto porque dicen usted, y es algo de lo que algunos he oído, o lo han cuestionado, lo veían más cerca, no del progresismo, sino de pronto de partidos contrarios, más de centro-derecha o de derecha, como los mismos Char. No, fíjate que no, Juan Diego, yo nunca he tenido un tinte político en una inclinación política. Tú y yo sabemos que nos conocemos con muchas personas, nos vemos en las esquinas. Yo no peleo con nadie, nunca he sido una persona conflictiva. Si el uno hizo bien o no hizo bien, si no me compete, no intervengo, si lo hace mal, pues obviamente el reclamo, si lo hace bien, pues se celebra. Así en todo el territorio nacional, Juan Diego, además hemos sido personas que hemos representado, y a través de estas pantallas ahora, en los celulares, representamos a nuestro país. Entonces, representamos la dignidad de nuestro país. Entonces, yo nunca he entrado en eso, y nunca me he visto, de hecho, en una confrontación política, aún así estando aquí ahora, defendiendo los proyectos del gobierno. Porque aquí lo importante son los proyectos, no las individualidades, es lo que siempre le digo a la gente. Hay gente que me dice, ay, Agnel, pero me gustabas más cuando estabas en televisión, claro que estás en la política. Entonces yo le digo a la gente, pero si es que ahora, desde donde estoy en la política, puedo hacer más cosas, mejores cosas, porque antes también ayudábamos a la gente hasta donde nos limitaba el servicio. Y aquí estamos trabajando a otros tipos de cambios. O sea, nunca he tenido un suceso como el que me ocurrió ayer, jamás, ni siquiera en el Congreso, porque en el Congreso, hasta con mis compañeros de oposición, tenemos nuestros puntos de vista legislativos y en el debate, pero no nos estamos confrontando fuera de eso. No nos agredimos ni nada de estas cosas. Entonces, a la gente se le está haciendo cada día más fácil poder entender en dónde estoy. ¿Por qué? Porque hay que dar los argumentos. ¿Qué hace un actorcito, un presentador allá? Eso debería haber otro tipo de profesionales. Bueno, ese siempre ha sido el argumento, no solamente el mío, sino de otros tantos más, si es el actor, si es el barrendero, si es el embolador. O sea, siempre habrá un argumento para estar demeritando el servicio de las personas. Yo soy un hombre muy concentrado. Cuando digo, tú me conoces, a mí yo tomo una tarea, asumo esa responsabilidad, como lo hice en el Congreso. Fui presidente de la Comisión Séptima. Fui elegido presidente de la Comisión para defender los proyectos. Ahí tenemos la reforma, la salud que salió de mi comisión, que nadie creía que se podría lograr, y lo logramos ya en los consensos al final. Torpedeada, y ahorita también la tenemos ya en el debate, en la Cámara de Representantes. Ahí sigue el debate. Seguimos luchando con ella. La reforma pensional, con la que también estuvimos trabajando desde la Comisión Séptima del Senado, con los ministros, trabajando por el proyecto. Aquí el protagonista es el proyecto. Recordemos que nosotros solamente somos quienes tenemos que hacer la ejecución de que esto se dé. El protagonista es el proyecto. El protagonista es la reforma a la salud. El protagonista es la reforma laboral, que tú sabes que es mi bandera también. La pensión y todas las demás reformas que necesitamos los colombianos, porque aquí hay otra cosa. Hay muchos insultos sobre, se ganan el sueldo que les pagamos, y esto, y esto, y lo otro. Aquí trabajamos, aquí se trabaja mucho. De hecho, yo he hecho la fe de rata muchas veces, y lo hago aquí ahora contigo. Le echamos mucha vaina a los congresistas, que se la ganaban fácil, y resulta que aquí se trabaja durísimo, Juan Diego. Se trabaja muy, muy, muy. Yo lo oí. Hola, Sol. Yo lo oí a usted cuestionar a los congresistas. No, eso no hace nada. Y hoy que está allá. Sí, 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 es totalmente cierto, y por eso lo digo. Hay unos que sí, definitivamente, no hacen nada, porque antes lo que estábamos era satanizando a todo el órgano legislativo. Pero sí, efectivamente, aquí también tenemos algunos que no hacen nada, o que están ahí simplemente para torpedear. Pero bueno, eso ya es la caracterización de cada uno. No somos esa gran mayoría. Aquí se trabaja, hasta la oposición trabaja por hacer bien su oposición. Óyeme, ya que usted hablaba de esa especie como de estigmatización y degradación que quieren hacer unos al llamarlo a usted presentador, actor en el Congreso, y de meritar un poco su labor. Me hizo acordar del caso de Miguel Ángel del Río, el abogado, que de hecho dijo que lo había denunciado a usted cuando usted dijo que él ofreció 500 millones de pesos para encabezar la lista por el pacto histórico en el Congreso. ¿Qué le responde? Hombre, Miguel Ángel le ha dicho tantas veces que nos tomemos un café y él no ha querido, creo que estoy por pensar que es que no le gusta el café, que me diga que otra cosa le guste, nos sentamos y nos tomamos lo que él proponga. Y que aquí hay un tema de comprensión de lectura, mi hermano. Yo nunca lo acusé a él, simplemente dije lo que me habían dicho y esto ahora hace parte de un proceso de investigación. Hasta donde tengo conocimiento creo que Miguel Ángel no me ha demandado al respecto. Y mira, las invitaciones a los cafés han sido muchísimas, Juan Diego. Yo creo que esto no podemos seguir, y mucho menos con fuego amigo, porque si no el proyecto cada vez... El proyecto no va a fracasar, el proyecto simplemente con cada una de estas cosas. Lo que hace es que se ralentiza y no nos queda bien estar en un mismo proyecto o decir estar en el mismo proyecto tirándonos piedras entre nosotros. Yo sí le sigo haciendo la invitación a él, que si no nos tomamos el café y si no le gusta el café, que me diga qué es lo que le gusta. Él lleva lo suyo, yo llevo lo mío, ya no hay ningún problema. Estas son cosas que además se han quedado colgadas ahí de todo el proceso de campaña, que yo creo que ya hay que superar todo ese tipo de situaciones, porque está crecido, está avanzado mucho. Dicen, el gobierno está paralizado, no da resultados. No, sí hemos dado muchos resultados. Para luego de tantos años de estar esperando poder hacerlos, poco a poco se han dado pasos agigantados en los procesos, Juan Diego, y esa es mi mayor concentración. Yo estoy concentrado en el proyecto, como te decía. Estamos acostumbrados a tener una responsabilidad con un proyecto y el portavoz es el proyecto, hay que sacar el proyecto de adelante. ¿A usted no le molesta cuando lo acusan de haber sido elegido para encabezar la lista en el Atlántico por el pacto histórico por su supuesta cercanía con la primera dama, Verónica Alcocer? Pues, Juan Diego, con quien yo me senté para preparar este proyecto, porque esto es el proceso de mi campaña, de llegar a ser cabeza de lista y todo esto, fue con el presidente Gustavo Petro. Verónica no tiene injerencia en ese tipo de cosas. Yo no conozco a Gustavo por Verónica. Verónica y yo nos conocemos, somos amigos hace 30 años, pero también conozco a Gustavo hace 20 años que estamos en el espectro mediático también, a la cercanía con Verónica, pero no fue por eso, ni tampoco porque Nani, mi exesposa, estuviera trabajando allá. ¿Ves? Es un tema que surgió de nosotros dos. Y yo dije, voy para esa, Gustavo. Hoy siento la necesidad de poder llenar un espacio para poder trabajar por mi gente y es contigo porque tu proyecto progresista me gusta. Entonces, quiero ser, vamos a ser cabeza de lista, porque de otras cosas aquí se trata de quién es el elegible para ganar. Oye, hay que ganar el espacio. O sea, esto no es de protagonismo. Esto no es de esas nimiedades de quién es más o menos. Esto es de ganar y lo logramos. Efectivamente, aquí estamos. Logramos el espacio congresional, aquí estamos trabajando y esta curul se ha destacado mucho. Mira todos los procesos en los que hemos estado. En la comisión, porque mi comisión natural, la comisión séptima, porque son mis causas, por eso decidí estar en la comisión séptima. Y me elegí presidente de la comisión séptima para defender el proyecto por el que me sumé al proyecto del pacto histórico y al proyecto Gustavo Petro y Francia Márquez. Entonces, creo que la gente sigue quedándose en esos chismes, van, chismes, vienen. Y a la gente le está buscando mucho la pornomiseria ya. En serio, Juan Diego, tenemos que dejar de estar patrocinando la pornomiseria, porque la pornomiseria lo único que hace es desvirtuar los buenos proyectos, desvirtuar la buena comunicación y el trabajo tuyo y mío que hemos hecho durante tantos años ahora está en manos de cualquier persona que quiera venir a hacer un fake news y cambiar por completo la comunicación que además afecta las mentes de las personas que se manifiestan de la forma en la que se manifestaron ayer en el estadio y en otros escenarios también. Óyeme, ya que usted habla de lo de la comisión séptima y la presidencia que se ganó y de fuego amigo, Mafe Carrascal, Ahmed dijo que usted era como el manguito que fue del gobierno de Petro, del gobierno de Uribe o del partido del expresidente Uribe. Sí, sí. Sí, eso fue lo primero que dijo Mafe en estas diferencias que teníamos de... Y bueno, y de hecho una diferencia que surgió fue el mismo día de la votación, pero yo no entré en ese debate, Juan Diego, porque los resultados son los que hablan por uno. Hoy hay muchos manguitos y no soy yo. ¿Ves? Hoy hay muchos otros manguitos. No, pues ahí se pusieron a mirar... Ahí encuentran un buen gajo de manguitos en el grupo de nosotros. Hay un buen gajo de manguitos. Y no soy yo. Ya quedó demostrado que el manguito no soy yo. Eso había que hacerlo con los resultados. Uno no debe entrar en debates que lo único que hacen es distraerlo a uno de lo que debe estar concentrado. Hoy Mafe y yo ya tenemos una buena relación, ya eso es prueba superada, seguimos en el mismo proyecto, somos compañeros de Pupitre y estamos concentrados en los proyectos. En mi presidencia, sabiendo las capacidades que ella tiene, decidí que fuera la coordinadora ponente de la reforma laboral y sigue estando en el proyecto. Porque yo no me quedo con nimiedades, hay que ser objetivo. Yo en eso sí lo soy. Como también con Alfredo Mondragón, con quien tuve también roces al inicio, era el más preparado para poder asumir la defensa del proyecto de la salud. Ella para defender el proyecto de lo laboral. Y así sucesivamente. Ya todo eso en el pasado pasado. Hoy estamos trabajando juntos de la mano. ¿Y qué viene ahora? En medio de toda esta polarización política, de esta división en la que está asumido el país. Pues estamos en campañas también al mismo tiempo. Ya abrimos el debate de la reforma a la salud de esta semana en la plenaria. Está también ya para continuar el debate este martes en el orden del día. Y seguir defendiendo, seguir defendiendo las reformas que son la petición del pueblo, lo que el pueblo pidió, lo que sabemos perfectamente que se necesita, con la concertación, con las mesas de trabajo necesarias para poder avanzar en los proyectos. Porque por nuestras manos pasa el país. No podemos ser egoístas e impedirle al país que realmente tenga lo que está pidiendo. La manifestación política para el gobierno de nuestro presidente y de nuestra vicepresidenta Francia es, a pesar de que, como dicen por ahí, ganaron por poquitos votos, es la manifestación y hay que respetarla. Pero asimismo se le ha dicho a las otras opiniones que nos sentemos en la mesa. Mira, yo en la comisión abrí el debate, ordené audiencias, se hicieron más de 12 audiencias en el país, audiencias dentro de la comisión, escuchamos a todos los sectores, a todos se les llevó a la mesa. Obviamente hay pretensiones de los otros de la oposición que no son viables. Y de ahí ellos argumentan que es que el gobierno no está queriendo concertar. Eso no es cierto. En todas las reuniones que yo he estado, desde el inicio, siempre el ánimo conciliador del presidente y de los que tenemos que transmitir el mensaje del presidente hacia las mesas de trabajo y el debate ha sido sentémonos y debatamos las cosas sin pretender que hayan esas líneas rojas. Vamos a adelgazarlas, pero sin olvidarnos que son la responsabilidad que tenemos como gobierno, con la gente y con los proyectos. Así que seguimos, continuamos el debate, Juan Diego. Continúa la salud, viene la profesional, viene la laboral, la oposición y otros sectores independientes también presentan sus proyectos. Que se abra el debate. Lo importante es que lleguemos al debate, lo decía yo en estos días. ¿Por qué pretenden matar al proyecto antes de que nazca? Vamos al debate. ¿Cuál es el miedo de ir al debate? Vamos al debate sano. Que además es lo que la gente nos eligió para debatir, no para impedir que los debates se den. Hay que ir al debate y que gane y que gane las cosas que realmente necesita el país. Ok, ya para cerrar, lo veo que tiene un aparato de esos que le ponen a uno para medirle la tensión. ¿Eso no fue después de lo que ocurrió ayer en la tarde? No, 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 no. ¿Cuándo se lo pusieron? Hace más de un mes entré en chequeos médicos normales, porque además durante todo el año de trabajo, antes no había tenido tiempo. Entonces obviamente con poco tiempo también para tantas cosas, estoy ahora con un holter de tensión, porque se me subió la tensión, he estado ahí fluctuando, todavía no he sido diagnosticado ni pertenso ni nada de esas cosas. Este es un holter para la presión, me lo pusieron esta mañana aquí, primero probando aquí en Barranquilla, porque estoy trabajando, o sea, aquí estamos con las comisiones terceras y cuartas, con el presupuesto general de la nación, y luego me pondrán otra semana el holter de Bogotá, porque tú sabes que por la altura varía la tensión, pero no, nada, cero. Esto es la coyuntura, el total que me tocaba hoy, ¿tú qué crees? O sea, de haber sabido lo de ayer, no, no, pongo la cita otro día, pero no, no tiene nada que ver con eso en lo absoluto. Oiganme, Arneth. Muchas gracias, hermano. Un abrazo. Un abrazo, un padre a ti, hermano. Un abrazo, bendiciones. Tenemos que irnos para echar tinto. Hágale, de una. Dale, papá. Cuídate. Chao. Chao, chao.